Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo En esta nueva serie de este nuevo pedazo de juego No sé si es pedazo de juego o no, porque lo vamos a probar ahora mismo No tengo todavía aquí, este momento épico, ¿no? Vamos a probar esa tan ansiada, por lo menos por mi parte Actualización del Rhyme Hola Esto tiene capricho hace dos meses Por lo menos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ahí tenemos, uh, a ver ¿Qué nos viene? La banda sonora original para meterlo aquí, para descargarla, ¿vale? Me parece genial Ah, espérate, que esto es el libro de instrucciones A ver Uy, pues fíjate, yo no lo sabía Esto igual solo lo traía Voy a dejar la caja aquí, yo no lo sabía Esto no lo sabía Bueno, aquí el código de la banda sonora Y el librito de instrucciones Esto lo traía también la versión original del juego ¡Qué guay! ¡Qué guapo, mirad! Aquí como si fuera de la Game Boy Advance, ¿no? Una cosa así Con esa temática ¡Qué guay, qué guay! A ver, voy a pasaros por aquí A ver, porque no estoy viendo bien aquí la cámara Ahí Voy a pasar un par de hojas Así para que... Fíjate que yo no sabía que traía esto Oye, precioso, ¿eh? Es que este juego es maravilloso Hasta para esto Es maravilloso La edición coleccionista Ya la enseñé en algún vídeo anterior Y luego por dentro, pues tenemos Pues mirad El art El wallpaper este Está chulísimo, tío ¡Qué guay, qué guay! Bueno, bueno Un detalle También por el... Por el tema este de la... Es que me pone triste Me pone realmente triste Ahora Vamos a meterte dentro Ahí está Y ahora no sé Si me pedirá el tema de la actualización O cómo va este tema A ver Eh... Se ha encontrado una actualización Vamos a ver Vamos a ver lo que... Lo que va a tardar y tal Tarda... Tarda poco Yo por lo general Que he instalado siempre lo hago aquí Ha tardado poquito Así que nada Voy a hacer un corte Y cuando esté, pues... Ya está Cuatro minutillos Bueno, pues una vez ya... Actualizado Dicho juego Vamos a empezar Vamos a empezar Venga, va Tengo muchas ganas de jugar este juego La verdad La verdad que sí De todas formas Ahora voy a comentar una cosa Que me parece muy mal De Nintendo Me parece fatal Y eso sí que es de Nintendo Nintendo El que lleve todo el tema de... A ver Ton Negro Ahí está Ahí está Me parece fatal que Teniendo un canal de noticias Como tiene Nintendo En la Switch Me parece fatal Que no le hayan dedicado Un recuadrito Diciendo Cuando tenemos una actualización Que arregla varios fallos De tal Porque igual se piensa Que la gente Nos ha dado cuenta De que hay fallos En la versión No lo sé Ahí está Esto seguramente Esto lo vaya a notar La gente Que ya lo jugó Cuando estaba mal Y juegue ahora Y diga Ostras pues Hay mejoría Por el momento No me está Chirriando nada Por el momento O sea Los FPS Creo que van bien Vamos a pasar esto A ver Esta es la pantalla De carga Vi hace tiempo Un video Me parece que ¿Quién fue? Si fue Rista No fue Fue el Kukos No me acuerdo Uno de los dos Parece que subiste juego Creo que fue el Kukos Que no Que no O sea Mal O sea Mal El juego Mal Y Es que madre mía Es que madre mía Y hay una parte Pues eso Que si que vi No he visto mucho más De los juegos Solo lo que Los estilos artísticos Así que Que creo que hemos visto ya todos Pero bueno Yo creo que Yo creo que bien Yo creo que bien Igual en el futuro Tenemos más parches Que arreglan otras cosas No lo sé Pero bueno Este juego no No puede estar a la altura De Del PC Por ejemplo De un Yo que sé Del Xbox Pero bueno Que por lo menos No te fastidie La experiencia de juego Vamos a ver Esto es precioso Tío Este juego es precioso Es precioso La banda sonora ¿Tú te compras por ejemplo Un Call of Duty O FIFA O cualquier juego De estos así Y dices Bueno pues voy a echar el rato Voy a Aquí voy a pegar tiros Aquí voy a jugar a fútbol Para echar una tarda Aquí con los colegas Está guay Pero cuando compras Este tipo de juegos Tiene que ser sabiendo Es que La música Tío La música Es como el que compra Un cuadro de arte Vale yo creo que Se nota Yo creo que se nota Yo creo que se nota Vamos a probar ahora A ver Vamos a levantarnos Morenazo De todas formas Estoy jugando en la pantalla Que es mucho más grande En el vídeo Creo que lo estés viendo mejor Porque estoy viendo Lo que está capturando De Y se ve mejor En donde lo captura Que aquí en la pantalla Pero bueno Es normal también Fijadme un poco Así más en los Hombre Sigue teniendo Alguna cosilla Que dices Bueno Pero yo Ya sabéis Que si no tiene Bajadas de frames Tiene así Rollos raros Las alas De las gaviotas Igual estoy viendo Así que tienen Un poco No está muy 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 chulo Pero bueno Yo creo que Está aprobado Yo creo que está aprobado Ya digo Le faltan muchas cosas Todavía Y espero que sigan Arreglando Arreglando cosillas Pero bueno Yo creo Para jugar está bien No es como antes O sea Yo he visto Vídeos de peña Que llegaba a esta zona De la orilla De la playa Y decía Si es que no se puede jugar Si es que aquí ya Yo creo que ahora está bien O sea Yo he visto aquí Unos tirones de la leche Las raíces Estas casi no se veían Está guay Está guay Menos mal Menos mal Porque un juego así Tío Que Así se ve Vamos Luego también Que me da También añadieron Luego ya al final del vídeo Lo voy a coger en modo portátil Porque también O sea Que iban a arreglar también eso Que en el modo portátil Que se viera Se viera mejor Tenemos una ovejita No, no Esto es para saltar Esto es para rodar Esto para nada Nada, nada, nada Vale De momento solo podemos saltar Y rodar Vamos a ir a Ahí donde está La luz esa Y el juego empieza así Un niño Que No sé Parece que después De una tormenta Pues acabamos aquí Náufragos ¿No? X Pues X ¡Ja! Ah, tiene bajadas Tiene todavía alguna bajada Por ahí Si notas mucha diferencia Me lo decís en los comentarios A ver si Porque yo si veo Que todavía le falta Mucho que pulir Yo creo que habrán arreglado Lo más No sé Vale Esto es para chillar Ah, vale Vale, vale O sea Para invocar igual Al zorro ese Que nos acompaña Ha desaparecido Vale Si tenemos que Que seguir Los halos de luz Vale, vale Es que ya Ya dije en el vídeo De ayer Es que Claro Mandaron un parche Que era como más Más tocho Ahí va Ay, no puedo entrar Por el jabalí ese Pero había que hacer algo aquí Había que conseguir Comida Algo de eso Me suena Vale Algo de esto será No puedo Vale No puedo coger Están aquí Entretenidos Comiendo Vale Tendré que conseguir Alguna Algún Cacharro de estos ¿No? Para que Ay, a ver Aquí Aquí Vale Cogemos una fruta De estas Y ya tenemos Que tirar Allá A la jabalía Ahora nos siguen Aquí todos los jabatos Todo Guarrino Vale Fuera Vale Esto lo dejaremos Por aquí Supongo Aquí como que nos ve Ahí Y ahora me dejas pasar ¿No? Si no voy a por otro Ahí está Es que da pena Da pena que un juego Que se ve Un juego que se ha hecho Con ganas Que tengo una versión Tan mediocre Como esta Da pena La música Es que a mí Estas cosas De los juegos Me gustan mucho No sé Es para estar así Relajado O ahí No sé Vale Ahí tenemos el otro Vale Aquí saltamos No pasa nada ¿No? No nos morimos Vale Pues a verlo Más que nada Le sigo Sí Le sigo viendo Bastantes Bastantes defectos Pero bueno No hay esos Tirones Como había De Oh Puedo bucear Oh Vale Ahí Claro Es que si no ¿Cómo íbamos a llegar? A ver ¿Y ahora cómo subo? Ahí ¿Cuántos eran? ¿Cinco así? Ostras Hasta allí tenemos que ir Ahí Ahí está Este Y el último Que será Allí ¿Veis cómo Pega tirones así? Bueno No sé si se aprecia mucho Yo sí lo estoy notando Ahí baja Los FPS Famosos Vale Pues nada Nos tiramos por aquí El buceo Y a ver si por lo menos Acabamos el capítulo Teniendo al Zor Bueno Haciendo Se que se consigue un Zorro Y supongo que es el amigo Que nos ayuda aquí A hacer las cosas Supongo No sé Ahí los jabalís Ay, 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 ay Me encanta jugar así Con los Yo y con seis separados A ver Vale ¿Cómo se va para allí? Vale Vamos a tener por aquí A ver qué hay Pero bueno Ya digo Es que da pena Da pena Que un juego De este calibre En la Switch Tío Que mucha gente Estaba diciendo Que no se lo había comprado Yo tenía la La edición Coleccionista Reservada en game Y la cancelé Pues No sé Dos días antes Una cosa así Cuando empecé A ver gameplays De peña en Switch Que Ahí va Me he caído Y ahora ¿Qué hago? Ahora ¿Qué hago? Vale ¿Por dónde voy ahora? ¿Podré ir nadando Hasta allí? No No Pues dime tú Cómo doy la vuelta Por aquí Vale Vale Un suicidio así De gratis De gratis Ahí está Breath of the Wild A ver No Esto me recuerda A ver Puedo saltar Ah no Así Esto es Esto es Es que lo tengo reciente De las Guardian Me ha recuerdo un montón a eso Cuando coges al crío Es que bebe mucho De Del Del Tinico Y Y este tipo de juegos Mucho Además Otro punto a favor Evidentemente Sigue habiendo tirones A ver Sí Se nota además Uh Un personaje Ah ¿Quién eres? ¿Cómo has podido subir tan rápido las escaleras? Si aquí no hay ascensor Ahí está Vale Este creo que es el último ya Este es el último ya Saldrá por ahí el Vale Ahora tenemos que ir a por el Ahí Qué guay tío Qué guay Nada Bajamos y volvemos a la A la estatuilla esta Y a ver qué A ver qué pasa El juego es eso El juego es Supongo Mirad la torre El juego es explorar la isla Supongo que averiguaremos Por qué estamos aquí Y cuál es nuestro convenio ¿No? Como en todos los videojuegos Traía la banda sonora No me acordaba Que si soy sincero Abrí la edición coleccionista O sea Miré todo lo que tenía la edición Y como súper chulo todo Pero luego Lo que es la La caja Es que ni Ni la he tocado O sea La caja La dejáis guardada Ay mierda Me ha puesto ahí la A Pero la A ¿Para qué? No hay otra manera de ir Igual hay otra manera De ir más rápida No sé Y cuando he abierto La caja La relación ha sido esa No me acordaba Para nada Que tenía la banda sonora La tengo en disco O sea No en el La edición coleccionista Es lo que te traía Pero La traiga aquí Descargable Pues bueno Pues ahí está No pasa nada Seguimos para adelante Ahí está Ahí está Bueno 15 minutos Lo vamos a abordar 15 minutillos Aquí un poquito más De gameplay Que van a ser más o menos Estos Van a ser capítulos cortitos Pero ya digo El juego tampoco es muy largo Es un juego bastante corto Bueno bastante Ahora no lo sé Vale ¿Y aquí cómo tengo que hacer? Desde aquí ¿Por qué susurras? Ahí va Algo liado Mira ¿Cómo que guau guau? Eh zorrito Ala Ahora ha subido arriba Toma por saco Pues nada Pues aquí lo vamos a descargarte ¿Qué os parece el juego? Precioso seguro ¿Qué os parece? Así que nada Vamos a dejarlo aquí arriba Y Fan Soy fan de De los Juegos hechos Cuatro Así que nada O los cuadros hechos juegos Mejor dicho Así que nada Gente lo dicho Que nos vemos en el siguiente capítulo Eh Voy a intentar alternar Pokémon con Rhyme Y Poquito más Y el Domingo Es El 25 aniversario De La saga Starfox Entonces supongo que traeré algún gameplay de Starfox Adventure Antes de empezar la serie Que va a ser Espero que sea después de esta Eh Lo dicho gente Que nos vemos Chao